Oración con los Arcángeles en la voz Alma Gutiérrez Esta oración es al Arcángel Miguel Arcángel de la luz divina de Dios Que custodias las puertas sagradas de los cielos Y pesas con tu balanza la justicia de los hombres Ten compasión de nosotros Tú que partes con tu espada sagrada las tinieblas Pido tu ayuda para defenderme en este momento y en esta vida Llena de personas malintencionadas De los espíritus invisibles que mal quieren para mí y mi casa y seres queridos Protégenos, Arcángel Miguel, de todo mal Amén 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 Gracias.